Un momento. Casi de la anchura. El Jackie parado. ¿Es como es la anchura? Así. Así. El bote, el tamaño. ¿Entiendes? El bote, el tamaño, un bote. ¿Estos los? ¿Qué son vosotros? Un video. Un video. Sí. Él era un muchacho que yo conocía. Dime. ¿Quién habla por ahí? Ah, Jimmy. Oye, ¿me confirmaste por fin para mañana a la pincha, no? ¿Sí? ¿Bajas por fin o no? ¿Conmigo? Sí. Bueno, mi hermano, yo te voy a esperar hoy hasta las 4 o por ahí. Toda la tarde voy a esperarte ahí donde está la pincha, ¿viste? Sí. ¿Puede ser? Sí. Mira, tiende para acá. Esa mañana empieza a partir de las 3, mi hermano. ¿Viste? Sí, va a ser. Tú puedes. Sí, va a ser. Tú vas a ir entonces a partir de ahí. No vas a ir a Armor Background, pero vas a ir mañana entonces a las 3. No sé. Yo soy una de las 3. Y a la... 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 Yo te quiero hacer, ¿oíste? Dale, te quiero. Gracias por llamarme, hermano, ¿viste? Dale, hermano. ¿No puedo hacer la mierda? No sé.